Bailala, bailala, pero báilame la plena que está buena de verdad, llévame Bailala, bailala, pero báilame la plena que está buena de verdad Sí, bailala, 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 pero báilame la plena que está buena de verdad, mamá Bailala, bailala, pero báilame la plena que está buena de verdad Están llegando de Bayamón, Dios mío, ¿qué pasará? Están llegando de Palín, ¿dónde está Chandy? ¿Qué amarás? Báilala, báilala, pero báilame la pena que está buena de verdad Oye, yo sigo cantando en plena y ahora yo voy por encima Rafa, se ha muerado, se lo digo la rodilla Báilala, báilala, pero báilame la pena que está buena de verdad Pero que baila, 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 baila Pero que báilame la pena y así me pongo a cantar Báilala, báilala, pero báilame la pena que está buena de verdad Oye, con el grupo bailativa yo me puse a vacilar Tocando la pena buena, te lo digo lleva el compás Báilala, báilala, pero báilame la pena que está buena de verdad Oye, sigue mi ritmo, esto está bueno Sigue mi ritmo que están llegando todos los pleneros Báilala, báilala, pero báilame la pena que está buena de verdad Oye, ay míralo por allá, está llegando el celular Pero no llega la señal y aquí yo vine y a cantar Báilala, 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 pero báilame la pena que está buena de verdad Oye, con el doble seis esto lo sabes tú Yo por favor de la pena te lo digo en el camping, cucú Báilala, báilala, pero báilame la pena que está buena de verdad Oye, ay qué bonito, es Puerto Rico Y truenen los banderos que te canta el jibarito Báilala, báilala Pero báilame la pena bien la vida Baila, 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 baila Báilala, báilala Pero báilame la pena bien la vida ¡Báilame la pena, báilame la pena, báilame la pena! Si tú no vayas por aquí, yo no vayas por allá Baila, baila, pero báilame la frena en esta huella de tierra Oye, atrévete, aquí está la primavera Atrévete, yo sigo con mi conterra Baila, baila, pero báilame la frena en esta huella de tierra Y a la brilla de la playa, yo me toco la cine Pregúntale a la muchacha, cuando me pueda cantar Baila, baila, pero báilame la frena en esta huella de tierra No te falle, en arriba, yo me toco la ofensión Baila, baila, pero báilame la frena en esta huella de tierra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!